Ahora Ahora cuando no te necesito Ahora quieres volver a mi lado Ahora 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 Pensaste que tal vez me moriría No lo creíste cuando lo decía Lo crees Ahora 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 por lo mucho que has llorado Ahora quieres volver a mi lado Ahora 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 porque estás muy preocupada Ahora Ahora porque todos te contaron Que en otros brazos me vieron bailar Ahora Ahora cuando ya yo no te quiero Ahora quieres tú ser el primero Ahora 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 para que quieres volver Ahora Ahora, te sientes solo, te sientes cansado, ahora cuando todo lo has probado Ahora, 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 me dices que otra tú no has encontrado Que tenga todo lo que yo te he dado, ahora, ahora Ahora, ahora, por todas tus falsedades, te olvidas de lo que me despreciaste De todo lo que me hiciste sufrir Ahora, soy todo lo que un día tú anhelaste, soy la mujer que siempre tú deseaste Contigo ahora no quiero vivir Ahora, me pides que otra vez vuelva contigo Ahora lo tendrás como castigo Que nunca, tú me volverás a ver Que nunca, tú me volverás a ver Que nunca, tú me volverás a ver